Pura herencia de patrones Evito las malas vibras Es muy cierto, hay niveles en la vida Propio paso, pero mi propia línea No les miento, la subida fue putiza Muy contento de mi puesto porque me costó Es notable el movimiento, ando en lo checo Cortada tomando riesgos pa' obtener más dos Feria gasto y a la misma vez la duplico No andamos en lo mismo, iba pa' largo El trabajo por correo llega en mandado Área 530 radicamos Del 209 la clica no atar respaldo Ya sea la ganguita o la de ador Salen semanales nada mayor Algunos no lo entenderían Cosas de la clica De chaval o fue costumbre Me gustaban los billetes Caminaba por la lumbre Me fiaban los ladrillos Los cholos de mi cuadrilla Me enseñaron la movida Le pido disculpas a mi madrecita No es culpa de nadie Yo escogí esta vida Si me va bien le va mejor a mi familia Tapado en la mente se fue el deseo principal Mi consuelo es dinero Ya lo gasto sin pensarlo Los adictos quieren más po' No como un banco pa' meter lana En vez de zapatos saca el guardo en la caca Ya se me está haciendo todo esto normal Mil en un mal día nunca me va mal Indica activa las libras Y el carave la tosquita Aunque no esté enfermo ahorita Son las cosas de la clica No creo que lo entenderías Tú no sabes de esta vida